Lo que terminó en el anterior video fue el capítulo 2 del libro 3, y no el 2 del libro 2. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con el capítulo 3 del libro 3. De Palayón Triton, Proton. Etiestin hoyotokon toton hictuon genus. Tutón de tamén, hekonta, kato ten justerán, hateles hoyón tícteí, diaten, projeiremen en haitian, tade kalumena selakie ton hictuon en jautoís, men hoyotokéi teleión hoyón, hekso de es doyotokéi, deuterón. Pléngenos hon kalusi patracón, utos doyotokéituras de teleión hoyón monós. Haitía de tu somatos pusix. Tentegar cepalén paraplesían hekeí tu loipus somatos. Kaitautén, hakanto de, kai espodera traqueían. Dijóper, ut justerón, hezdeketai, tusneotus, ut heksarques es doyotokéi. Togar megetos, kai he, trakutes, tes kepales, osperkai, hezelteín, koluei uto, kai hexelteín. Epeíde, malakodermón esti, tohoion, toton selakon, ugar dunantai, estlerunein, kai serainein, toperix. Sucroteroigar ton horniton eisin, triton. Toton batracon, oion monon, estereon esti, kai estiupron, pros ten hexo soterian. Tade ton halon, jugra, kai malaka, ten pusin. Es que pas detai, gar gentos, toi somati, toi tes, hekuses. Gede genesis, ectu, oi utote, batracois, hexo, teleyumenois, kaitois gentos, hejauté. Tetarton, tutois de, kaitois ton horniton, teimen homoniat, teide diaporos estin. Proton mengar, uc hecusi ton hetelon, hon palon, toges to corion, teinonta, ho gestin, upoto, perihekon, hostracon, tutu, daition, hotiton, perix, hostracon, uc hekusin. Uengar, hauto is, kre simon. Es que pas de, igar, ge, meter, to, dostracon, esti, tois, hektitomenois, oiois, jaleora, prostasturaten, blabas. Epet, he genesis, ex, ha cru, men esti, tu, oiu, kaituto is, al uc hei, prospepuke, prosten, justeran. Pemton. Oigar, hornites, ectu, hoxeos, gignontai, tauteiden, ge, tu, oiu, prospusis. Haition, doti, tomenton, horniton, coris de tai, tes, husteras, donde, toyuton, uc, panton, jalatom, pleistom, prostei, husterai, prospepuke, to, hoion, teleion. Epet, ha cru, ide, ginomenu, tu, es, doiu, katanalis, ketai, to, hoion, josper, kai, ge, piton, horniton, kaiton, jalon, ton, hapole, lumenon. Kaitelos, prostei, justerai, jo, hon, palos, prospepuke, ton, gede, teleion. Komoyos de kei, caixoson, hapole, lutai, ta, oia, tes, husteras. Genio, ixgar, hauton, ho, tamp, teleion, genetai, to, hoion, hapoluetai, hecton. Hapoleseian han un tis diatí diaperusin hai genesis tois hornisi kaitutot kaitois hictusin haition dotit tamenton horniton kecorismenon hequeito leucon kaito hocron tareton hictuon monocroam kaipantei memignomenon toto juton host uten koluei ex genantias hequein ten jarken ugar monon kataten prospusin esti toyuton halakai katantikru ten detropen rayon helkein ectes husteras poro istisin japotautes tes jarkes hebdomon delon de piton me japoluomenon oion en geniois gar tonselakon uc japolueta i tes husteras tohoion algecomenon metakoreikato prosten es doiotokian en jois teleoten toes doion hequei tonjompalon ectes husteras janelomenu tu oiu paneron un joticai proteron jeteinon hoiporoid tu oiu jeti jontos perigekeino prosten husteran tuto des zumbainei kataper heipomen en tois galeois tois eiois hoidon diapereimen un hegenesis katatauta ton jictuon tois jornisi kaidiatas heiremenas haitias tadalá zumbainei tonjautontropon ton tegar jompalon jekusi tonjeteron hozautos hozperhoi jornites prosto hokron utos hoi jictu es prosto jolon oion ugar eschin autu tomen leucon todokron jala monokron pan kai trepontai egtutu katanaliskomenu te heperketai kai peripuetai hesalx homo ios kepalaion te tartun proton perimen un tonjen autoismen hoi otocunton te leion oion tulas de de ez doi otocunton tutu hekei ton tropon he genesis hoide pleistoi tonjalon ictuon hektos hoi otocusin hateles doion pantus plen batracun peride tutu to haition heiretai proteron heiretai dekai periton hatele tiktonton to haition deuteron hede genesis kaituton gemen estu oiu tonjauton hekei tropon homper kaiton selakon tonjentos hoi otocunton plen he gausesis takeia kait ek mikron kaitoj eskaton tu oiu eskleroteron hedetun hoi u hausesis homoyatois eskolexin stin kaitar ta eskole koto kuntaton esdoion mikron hapotiktei toproton tutu lauxanetai dihautu kaitu dia prospusin udemian triton todaition para presion hoperhepi esdumes kaitar he esdume ek mikraz megale gine taitumen estereotelu jugrainomenu tudugru neumatomenu demiurgeide tutu jetu suquiku termupusis entoiz esdoiois en detais esdumeis jetu kumu tu zunkratentos termotes hausanetai men un ta oia exhanan kesmen viatauten ten haitian hekei gar peritoma esdumeis karim detu veltionos tetalton jentais en el mundo de la vida. Hanamaketai gar jepusis toi pletei ten phtoran. Eisi de tines hoy diaregnuntai ton jictuon, hoion he kalumene belone, diato megetos ton oion. Autegar jantitu pola megala takumata jiskei. Tugar pretus jepusis hapelusap prosedeke prosto megetos. Kepalayon penton. Proton hotimen un hauksanetai tekai dijen haikian tatoyauta ton hoion heiretai. Joti doyotokusikai jutoi hoi jictu es semeion tokaitus es doyotokuntas ton jictuon hoion ta se lake hoiotokein gen hauto is proton. Delongar hotitok genus holonestin hoiotokon toton jictuon. Se los mentoi uten lambanei ton tojuton hoion juzon esti tomentelu todaren caigino ta ex hokeias. Geanme jepiranei jojaren ton toron. Deuteron. Deuteron. Taito. Deuteron. Hoion. Hoion. Helaa. Kai kotinus. Kai suke. Kai herineos. Homoyos de kai tus ictus. Plen ton selakon. Tutois gar uc. Hampis betusin. Triton. Kai toijos autos te yakentai joi jarenes. Peritat torika hoite selakodeis kai joi gen toi genei toiton hoiotokon. Kai gesperma kataten joran painetai jampoin heklibomenon. He kusigar kai justeras jai teleiai. He deidumonon tus joiotokuntas jala kai tus jalus hekeimen. Jala ya perusas ton joiotokunton. Josper jai gemionoi en toi genei toiton lo puron. E per jen telut togenus pan al jatek noi tines jauton. Nun doimen hekusi torika hoi dusteras. Kai jen hapasin hekso duoin. Helutrinu kai kanees. Jauton estin he de apora. Te tarton. Hoi mengar torika hekusin hoi dusteras. He da poria di gen utos upolambanusin. He ulutos to zumbainon. Hakusasin utengar ton hokeuomenon. Pola pasi tigtein legontes jortos. Usagar ex jauton genai teleia ge esloia ge oia u polutokei utos. Josper joi hoiotokuntes ton jictuon. Ha pletongar tito tuton. Pletous ton hoion estin. Pemton. Halatuto uki zuneorakesan. Jauti uc homoiotropus. Tois men jorniton hekei. Taperita oia ton jictuon. Hoi mengar jornites kaiton tetrapodon. Usa hoioto kei. Kai jetit ton selakodon. Teleion oion genosi. Kai u lambanei. Hexel ton hausesin. Hoi jictu es. Jatele. Kai lambanei tulasde ta oia ten hausesin. Etie kaiton malakion ton jauton hekei tropon. Kai jepiton malakostrakon. Ha kai sunduas domena joratai. E ato kronion inai. Ton sunduas mon jauton. Kai tuton paneron jesti. Tomen jarenjon. Todekon justeran. Hekton. Atoponde kaitome jempanti. Toi genei. Tauten inai ten dunamin. Osperegen tois. Osperegen tois. Es do yo tokois. Tomen jaren. Todetelu. Aition de tois. Hekainos. Legusi. Tes. Agnoías. Totas. Yaporas. Med de las. Inai. Pantodapas. Husas. Peitetas. Oikeías. Tones doion. Kaitas. Geneseis. Alhex. Holigon. Te horuntais. hoy está ahí de injequeín como yo sepipantón dijo que hoy legantes estás cueseís inay y tú hanacapteín todo esperma tus teleís tonjictuón u katane no ecotes genial legusín juntos hebdomón upotón hautón gar cairón hoitárenes tontorón kai haiteleíaí ta oia hekúsi kai josoíhan heí hengutero heteleía tutícteín tótepleión kai hugroteros hotorós en toijareni hengínetai kai jósperje haucesís kataton jautón kronón tutoru en toijareni kai tú oiu en toij teleíaí uto kai he hapesís zumbaineí jute gar haiteleíaí jatroa hetictusín jara kata mikron ut hoi jarenes jatron hapiasí tontorón hotón kai tauta panta zumbaineí katalogón hosper gar kaitón horneón genos en jenio en jenio en jenio izizkeí men oía janeu kuezeoz joligadekai joligakiz al ex hoikeías tapola tut jauto zumbaineí kai jepitón híktuón etonde jagonadekai jampoteloiz gine taita automata jeanme jepiraneí tojaren en joso iz genezin autón kaito jaren eskin genaton toizven un jornisi diato teleia hexienai ta oía hetijentos jonton hanan ketuto zumbena toiz dictusin diato jatele kai hexol lambanein ten hauxesin pasin hekai meden jentos ex hoikeías genetai gonimon homoztah hexo jepirainomena sosdetai kai jentauta analizketai hotoros toiz jarezin diho kai zunkatabainei jelatumenos jamat toiz hoioiz toizentoiz telezin aia 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 toiz heptictomeno is hepirainusi para kolutuntes hoste jarenes men kai teleis eisi kai hokeu ontai pantis heme gentini genei adioriston esti totelu kaito jaren kai janeu testu jarenus gones u gimetai tontoyuton uten decatone zumbaletai deprosten apaten jautois kaitot takun inaiton tunduasmon tontoyuton jituon hoste polus nantanein kaiton halieon kuteizgar jauton utenterei toyuton tu urnona ikarin hal homos homenos jo sunduasmos esti tonjautongar tlopon hoite delpines hokeuontai parapiptontes kaihoi jictues hozois empodizdei to huraion halaton men delpinon kroniotera jihapolus jihapolus esti tondetoyuton jituon takeia diho pertauten uc horontes tas danakapseiz tutoru kaiton hoion kaihoi kaihoi halieis peritez kuezeos tonjictuon ton ewetei legusilogon kai tetrulemenon hompercaich herodotos ho mutologos hoz hoz kus kus komenon tonjictuon ektu hanakaptein tontoron hendekaton hu sunorontes hotitut esting adunaton hogar poros hodiatu estomatos esion es tenkoilian perei haluk gestas husteras kaitomen esten koilian helton hanaké tropen igne estai katapete taigar haidustera i painontai plereis hoion ha poten eselten dode katon homo ios de kaiperitenton horniton genesin hekei eisigar tines hoilegusi katato estoma mignustai tuste korakas kaiten hibin kaiton tetrapodon tictein katato estoma tengalen tautagar kai hanaks agoras kaiton halon tines pusikon legusi lian haplos kai haskeptos legontes triton kai dekaton perimen unton horniton eg zoologismu de apseudomeno toiton kaiton men hoikeyan holigakis korastai tenton koranon tende tois ronkesi prosjalela koinonian polakis jen 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 pantapoyetai ta korakodet ton horneon delondet tuto jen piton titaseuomenon koloion todauto tuto poiei kaiton peristeron genos haladía tokay hokeuomeno painestai viatuto tautes u tetuke kasi tes pemes todet korakodet genus uc jen jen aprodisiastikon estigarto holigogonon epi hopdai gede kaituto hokeuomenon tetartum kaitekaton todet de me zunlogis destai pos estas justeras hapignetai to espermam viates koilias metuses aiei to hengignomenon kata perten tropen hatopon justeras decusi kaitauta ta hornea kai oia painetai prostois jupos domasin kai jegale kata per tala tetrapodaton jautont tropon jekei jekeino istas justeras exjon esto estomapei kaiton kaito kaito sus neotus tauten pepoyeque tendoxan. Penton caidekaton. Heueticos decailían Jepseusmenoi caijoiperit trocu cae juaines legontes. Pasigar temen juainan poloi donde trocon Herodoroz jo Heracleotis du o haido iaje que in arenos caiteleos caidon men trocon auton auton hokewein ten duainan hokewein kai hokewesta i pargetos hoptaigar huaina enjecusa haido ion engenioís gartopois u espanis test teorías aljecusin hai huainai upoten kercon homo angramen toi tuteleos haido ioi hecusimen un caijoijarenes caijai teleiai totoyuton semeion al haliskontai hoi arenes malon tiho tois ek parodú teorusi tauten epoyeseten doxan halaperimentuton halis ta heiremena bueno vamos a parar ahí donde termina el capítulo quinto del libro tres y comienza el sexto seguimos después chau